Hola querido público de Trescuando, es un placer estar con ustedes una semana más. El día de hoy quisiera platicarles acerca de un tema que tiene algo de tiempo dándome vueltas. Uno de estos días en los que estaba viendo redes sociales, me encontré una nota acerca de lo contaminante que resulta la industria textil para nuestro planeta. Por lo que de inmediato me hice la pregunta, ¿qué impacto tiene el taekwondo en el medio ambiente? Al investigar un poco más me encontré con un artículo publicado en Forbes en el 2019. La producción textil en general es responsable del 20% de las aguas residuales globales y del 10% de las emisiones en el mundo de carbono, según un reporte de la ONU. De acuerdo con Rogelio Corona, académico de la Facultad de Ciencias de la UNAM, Su impacto no se limita solo a la producción, sino que se extiende a la forma en la que lavamos las prendas en casa y sobre todo, cómo las desechamos. Aterrizando en nuestro medio, el uso de los lobos, hasta hace algún tiempo a mi parecer, fue un desperdicio. Recuerdo que cambiaban constantemente de marca oficial, por lo tanto los atletas tenían que hacerse de un uniforme nuevo. Un punto a nuestro favor es que la mayoría de ellos tiene una segunda oportunidad al ser usado por alguien más. En el caso de los petos, debido a la resistencia que deben de tener, están fabricados con materiales que no se degradan tan fácilmente. Hablando de los convencionales, que se siguen usando en la mayoría de las escuelas. También es común que se vendan como segunda mano. Sin embargo, aun y cuando todo el frente del peto puede estar intacto, la mayoría de las veces, los cordones o la parte en la que se abnudan, se rompen. En alguna ocasión intenté con un proveedor saber el costo por la reparación y me dijeron que ellos no lo realizaban. Yo lo entiendo, es un negocio vender equipo nuevo. Al menos en mi escuela hay alrededor de ocho petos con este problema y que bien podrían ser usados por alguien que no tenga la solvencia económica para adquirir uno nuevo. Me encantaría la idea de que algún proveedor recolecte el equipo dañado, lo repare y sea donación para los practicantes de áreas rurales o de muy escasos recursos. ¿Ustedes qué piensan? Y por último, pero no menos importante, el uso de las tablas que se utilizan para los rompimientos. Hace unos siete años, mi amiga la profesora Graciela Ballesteros de Covila me platicaba que ella en su academia no realizaba esta práctica, ni en exámenes ni en exhibiciones. Ella buscaba otra manera en la que sus alumnos pudieran demostrar y exhibir sus habilidades sin atentar contra el medio ambiente. Analizando la cantidad de árboles que son talados, para solamente usar unos segundos, entendí su manera de pensar. No quiero ser alarmista ni hacerlos entrar en pánico, pero creo que tal y como predicamos ser artemarcialistas y crear personas de bien para nuestra sociedad, es un punto en el que todos debemos aportar, desde nuestra tinchera. Actualmente mi estado vive una sequía importante, lo que ha llevado a cortes de agua, que hasta el año pasado no parecían cercanos. Independientemente si se trata de un tema político, esto nos ha hecho recapacitar y buscar soluciones para su cuidado. ¿Qué les parecería implementar algunas medidas para apoyar la conservación de nuestro planeta? Por ejemplo, hacer alguna campaña de reciclaje y otorgar un premio al ganador. Recolectar equipos dañados y ver la manera de repararlos para donativos a escuelas que lo necesiten. Instalar un sistema de recolección de agua de lluvia con la cual puedas hacer la limpieza de tu escuela. En lugar de vender botellas de agua, poner un garrafón para que los niños lleven su propia botella, y como sé que para muchos esto es una entrada extra, poner alguna alcancía para el donativo y poder comprar el nuevo. Reutilizar todas las hojas que se utilizan en las solicitudes de examen. ¿Tienes más ideas? Compártelas y con gusto las platico en otro programa. Mi correo, elartadelpkb.com Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.